La Epifanía del Señor 3 de Enero del 2016 La fiesta de los Reyes Magos, decimos nosotros. Hermanos y hermanas en el Señor. Hoy toda la tierra ha contemplado al Salvador. Hoy se ha revelado a todos los pueblos, trayéndoles la paz y la justicia. Las esperanzas que mantuvieron al pueblo de Israel, hoy se han hecho realidad en Jesucristo, que se hizo hombre. Él es la máxima revelación del Padre. Celebrar la Epifanía del Señor es celebrar la manifestación gloriosa del Mesías. Entre los pueblos que buscaban el esplendor de su luz, están los paganos, muy bien representados por la tradición, como los Reyes Magos. Hoy celebramos la manifestación de Jesucristo, luz del mundo, que disipa las tinieblas del pecado y que trae la salvación para todos los pueblos. El Salmo responsorial de este día es una invitación para que todos los pueblos adoren al Señor. Este es el gran misterio de amor revelado hoy a los pueblos paganos, a los que no pertenecían al pueblo elegido. Dios los ha visto con amor y para ellos también ha enviado a su Hijo. Y para el pueblo elegido hay una profunda enseñanza. La salvación es universal y no se circunscribe a un grupo o a un territorio específico, sino que a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2.4 Los magos de los que nos habla el relato evangélico tenían un gran conocimiento religioso y filosófico. Y aunque no eran reyes, la tradición les ha dado también tal título para resaltar su importancia. Lo más importante es que los magos de Oriente representan a la humanidad entera de los tres continentes conocidos hasta aquel momento. África, Asia y Europa. También ellos representan a toda la humanidad que emprende su camino hacia Cristo, verdadera estrella de salvación. Inaugurando un camino que recorre toda la historia en busca de la estrella. Hoy tenemos varias virtudes que podemos aprender de los magos de Oriente. La admiración por los signos que hoy hemos perdido. La búsqueda insistente del Mesías a pesar de la lejanía y de los obstáculos. El reconocimiento del Dios verdadero al postrarse y adorarlo. Y la obediencia para regresar por otro camino, rechazando la astucia de Herodes. El deseo de adorar al niño Dios fue lo que impulsó a los magos a seguir la estrella. A realizar el viaje hasta Jerusalén y después a Belén. No se detuvieron a considerar las dificultades que pudieran encontrar en el camino. Lo único importante para ellos era encontrar a Jesús. Y este también tiene que ser nuestro objetivo. Buscar a Jesús, aunque Él ha salido primero a nuestro encuentro. Estar en Cristo llena nuestra vida de felicidad y de gozo. Sin Él la vida carece de sentido. Que al encontrarnos nosotros con Cristo, luz del mundo, seamos portadores de la buena noticia de salvación para todos los hombres. Porque Él ha venido por todos. No ha hecho distinción alguna entre judíos y gentiles. Entre justos y pecadores. Galastas 3.28 Les deseo a todos muchas bendiciones en el año que estamos iniciando. Que con la gracia de Dios puedan alcanzar todos sus proyectos para este año nuevo. Felicidades hermanos y hermanas.